Hola amigos ¿Cómo están este día? Bueno pues el día de hoy les vamos a hacer un vlog sobre lo que vamos a vivir hoy Hoy es la gran apertura de The Makeup School Ya sabemos que está abierta pero nunca hemos hecho la apertura por cosas que pasan en la vida pero hoy será la apertura y tenemos una madrina de honor que ella es Gaby Spanik que ella estará cortando listona aquí en Phoenix, Arizona para The Makeup School by Farida Lisette entonces los que yo quiero llevar un poquito para que vean lo que estará pasando en el evento Yo ahorita me estoy esperando a que llegue Leslie Muro para que la empiece a maquillar y luego me arregle yo misma tengo que ir con Teresa Andrés a recoger unos cambios de ropa y terminar de arreglar mi quita de maquillaje porque iré de downtown a maquillar a Gaby después de ahí me iré al evento el evento empieza a las 4 entonces los estaré llevando conmigo a todas las partes ok y empezamos o sea fue el rollo y no grabé cuando fui a maquillar a Gaby tampoco grabé cuando iba para allá entonces aquí ya voy al evento no tuve tiempo de peinarme entonces voy a peinarme ¿me da aquí el cabello igual? ¿cómo lo trae en la mañana? oh no, no me vieron en la mañana entonces me enchiné el cabello y aquí vamos al evento aquí estamos cercas entonces ahorita cuando tenga más contenido que subirles se los subo para que ustedes vean lo que estamos pasando aquí dejaré una foto de Gaby como la peiné y la maquillé y que se vean lindo que se vean bien porque como decía allá adentro no es por nada las latinas tenemos un swing particular y ese swing y ese sabor que tenemos nadie nos podrá quitar nuestro tumbao ¿verdad? como la tiene nuestra bella Pati tiene un tumbao divino y yo te admiro te quiero felicitar las quiero felicitar a ustedes a estas reinitas hermosas a toda la familia latina que está aquí que los admiro muchísimo tengo muchísimos años en el medio pero cada vez que me dan el placer el gusto de venir a Estados Unidos para mí es un honor me siento honrada el día de hoy de ver hermanos hispanos florecer en los Estados Unidos a pesar de los pesares nos hacemos sentir somos gente trabajadora, digna y aquí estamos apoyándonos y dando la mejor cara porque sí tenemos orgullo de ser latinoamericanos con más Growth y a Ils jaus y las poes y la más la mejor cara y las pse живот y la más la mejor cara con más No están corriendo Gracias por ver el video